Seguramente nos preguntamos cómo se forma la señal de color en una imagen digital lo que todos conocemos como rgb esto significa dividir la señal que entra el píxel en tres rgb rojo verde y azul la profundidad de color es el rango dinámico de una señal que es la cantidad máxima de matices de luces y colores que podemos obtener este rango se mide en bits y a mayor número de bits mayor representación del color obtendremos el mínimo de profundidad de color es 8 bits que multiplicado por 3 resulta 24 bits que además es el estándar del hdtv un bits para imágenes en blanco y negro dos bits para cuatro colores 4 bits para 16 8 bits para 257 y 16 bits para 16 7 millones de colores para expresar el espacio de color universal siempre hablamos de icb cr donde y es la luminancia se ve es el azul y cr es el rojo el muestreo de color o subsampling es una técnica de procesamiento de la imagen para mostrar el color sin afectar al brillo el muestreo es una representación de cuatro píxeles por cuatro píxeles por tres elementos de la señal rgb obtenemos el 444 que es la mayor mayor representación del color el 422 es habitual en formato full hd el 420 es muy común en dvc can o dvc pro y el 411 que ahora está en desuso y casi ningún formato lo emplea en el 444 la representación es completa obtenemos cuatro muestras de la y o sea de la luminancia cuatro muestras del rojo y cuatro muestras del azul por tanto la representación del color es completa en el 422 muestra primero las cuatro muestras de y en vertical luego muestra dos muestras de azul y dos de rojo por último tendríamos el 420 que muestra las cuatro muestras de y una muestra de azul en el primero una muestra de rojo en el segundo y una muestra de rojo en el tercero y luego una muestra de rojo en el azul en el cuarto también así se obtiene la mayor representación del color sin que el ojo humano perciba que se está quitando información o calidad por eso en cine digital y en televisión de alta definición se usa el 422